Al doy los llamantes Amor Me tomas en las manos cuando me miras Te besas en los labios cuando sonríes Que hermosa eres, me gustas mucho amor Me siento enamorado cuando me miras Estoy posesionado cuando sonríes Quiero que seas mi dulce amor, mi dulce amor Tú me perteneces, sí Tú eres el sol que me ilumina Tú me perteneces, sí Tú eres la mujer que yo soñé Tú me perteneces, sí Tú eres el sol que me ilumina Tú me perteneces, sí Tú eres el amor, tú eres el amor de mi vida Como te quiero Me tomas en las manos cuando me miras Me besas en los labios cuando sonríes Qué hermosa eres, me gustas mucho amor Me siento enamorado cuando me miras Cuando me miras, estoy posesionado cuando sonríes Quiero que seas mi dulce amor, mi dulce amor Tú me perteneces, sí Tú eres el sol que me ilumina Tú me perteneces, sí Tú eres la mujer que yo soñé Tú me perteneces, sí Tú eres el sol que me ilumina Tú me perteneces, sí Tú eres el amor, tú eres el amor de mi vida Amor ¡Hey! No me preguntas cómo estoy Y no te puedo contestar Tengo la garganta Y no quiero por ti llorar No te pregunto cómo estás Porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre Y como siempre me gustas No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide Amor No voy a llorar por ti corazón No voy a llorar por ti ¡Síguelo! ¡Ven! No me preguntes cómo estoy No voy a llorar por ti Y no te puedo contestar Tengo un nudo en la garganta Y no quiero por ti llorar No te pregunto cómo estás No te pregunto cómo estás Porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre Y como siempre me gustas No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide Amor Ya te olvide ¡Hey! No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvide No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti Gracias.